Hey buenas gente, bienvenidos al Pozo de la Desesperación, hoy estamos aquí jugando Crash Bandicoot Estamos en el nivel 4 de Mundo 1, Pound Yard, en el que hay un jodidísimo Triceratops que me persigue por un campo lleno de piscinas de lava y putísimos pterodáctilos Y no es agradable, la verdad, no es agradable, se pasa con una mierda de texto este juego, no quiero volver a jugar nunca Voy a hacer una serie de Mario después de esto, cuando me juegan los Mario, los New Super Mario Bros, que no me juega uno desde la Nintendo DS Pues me voy a jugar todo después de esta mierda De verdad, es desesperante, no puedo con esto Eh, que cojones, salté sobre la lava y sobreviví ¡Sala madre, no! Puede ser que si saltes, si saltas y le das a saltar de nuevo, no, no sé qué cojones pasó Claro, igual al tocarla solo un segundito no te quemas, pero sí te quemas, no sé qué cojones pues Además, Crash Bandicoot no hace ruiditos graciosos cuando se quema, no hace... Eso es una mierda, este juego es una mierda, gente Mario le gana Nada, es bromis, soy el mejor jugador de las Bandicoot de la historia, vamos a pasar a esta mierda, esto es muy fácil, estaba fingiendo, estaba ocultando, estaba sumando el 5% de mi poder Al 100% de mi poder me piso la puta piscina aquí en el sitio, en vez de la vecina Estoy grabando, por cierto Sí, estoy grabando, vale Volvemos al Crash Bandicoot Dios ya, con las piscinas, eh Me da ganas de meterle un giro a ese... a ese teranodón de mierda, pero no me sale nunca Creo que llegamos a la zona donde el Triceratops se va a Carvalho, me está en paz, efectivamente Quieto, 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 para... Estamos, estamos aquí Punto de control Notas, no, 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 cabrón Lo pisas y te vas Lo pisas y te vas, eso es todo Vamos a recoger manzanas porque las manzanas te dan como vidas extra y tal, eso es muy importante ahora mismo Me cae como una Creo que si giras sobre las manzanas se van a la mierda, o sea, no, vamos a no girar sobre las manzanas Esto tomémoslo con calma, ¿no? Vamos a caminar por encima del tronco Nos bajamos al tonto el culo este No sé para qué coño sirve Nos bajamos al tonto el culo... Ah, que viene el tonto el culo Escapa el tonto el culo Vale, ya no viene el tonto el culo, creo Vamos a salir Tonto el culo Me he pillado el tonto el culo Me quedan cero vidas Tengo que pillar aquí El señor Pisar la TNT no es ningún problema No explota, o sea, sí explota, pero como más tarde Tarda un buen rato en explotar, así que no debería ser ningún problema Vamos a comprobar si girar sobre las manzanas verdaderamente las manda a la mierda O las recojas Efectivamente las manda a la mierda No girar sobre manzanas, por ejemplo Venga, que cada 100 es una vida extra ¿Habrá 100 manzanas antes del próximo peligro potencial? Probablemente no Porque ahí está el próximo peligro potencial Casa, pringado, vale Nos bajamos al primero Pero no hay manzanas a la vista Solo más pringados de estos Toma ahí Pringado Esto no sé si es un checkpoint o qué es Sí, efectivamente es un checkpoint Esto es otro checkpoint Esto es una... Ah, tenía que saltar sobre esa caja Los nitros esos creo que te puto matan Así que, cuidado La hierba te hace ir despacito Fonsi Despacito No pasa nada Tengo que notar ilestes en su casa Igual tenemos a la máscara No pasa nada si morimos aquí Vamos al bonus Vamos al bonus A pillar vidas extra como unos desgraciosos Ya sabéis como funciona esta shit, ¿no? Subes aquí Saltas, giras Pum, 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 mira cuántas vidas Final del juego Crash dirá Yo soy Carlos el topo que gira Será El mejor momento de historia de los videojuegos Funciona esto Ahí está Carlos El topo que gira se subió a la zona Tenemos vida extra Con esto se hace una vida Con lo que pillamos de aquí abajo Serían dos ya Wow, puedo... Puedo hacer eso Igual puede que con... ¿Por qué tengo cero vidas? Acabo de pillar una vida extra Que con... ¡No! Pensé que me iba a dar un fin de la partida Pero puedo volver a entrar Güey Al parecer no... No te dan las vidas extra y todo Hasta el final del bonus Así que... Está bien porque realmente no tienes la... La capacidad de perder Aquí, o sea... Creo que puedes morir y volver a intentarlo todo lo que quieras Está guay porque así es más chill, ¿no? El bonus Estás ahí tranquilamente Pillando tus manzanitas Eh... No puedes morir No hay ningún problema Pues... Está mejor Está mejor No me hace... No me hace querer asesinar niños pequeños Vamos a ver, eh Vale, ahí está Vida extra número uno ¡No! La mandé a Carballo, vale Por eso... Creo que tenemos que suicidarnos Puede ser que tengamos que suicidarnos Activamente Vamos a tener que suicidarnos Tengan manzanitas extra Tenemos una vida extra Vámonos Un Nintendo más Luego que tenemos nada Tenía que haber pillado más Tenía que haber pillado más 68 no está mal pero... Podría tener una más Sería mejor ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Perdiendo ahí, por verdad No, 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 tío No me puedo creer que haya pasado Eso acabe de pasar Es increíble ¡Cállate! 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 Venga, gente, a la primera De una Ya... Ya me sé este nivel No... No hay más Solo... Voy a repetir lo que ya he hecho Ve... Estoy repitiendo lo que ya he hecho Y lo que he hecho es el puto ridículo Como siempre Increíble Vale... Ahora calmadito Hasta aquí Y aquí saltas Vale, perfecto Y ahora es... Creo que ya no hay más esquinas de lado Si hay... Pero aquí se acaba ¡Vale! ¡Ya está! Lo tenemos... Lo tenemos dominadísimo Aquí me deja de seguir el man Vale... Estamos... Estamos como con tres vidas aquí, ¿no? Ningún problema Tenemos a Lukauka Esto, como se llame Más cajas Sí, soy un maestro de este juego Pilla, pilla todas esas manzanas, Carlos Despacito Sin prisa ¡Oh! ¿La hierba podemos cortarla? Carlos, el cortacésped ¡Oh! Lucas Vale, para pillar estas manzanas tenemos que hacer lo que viene siendo esto Pero encima de la caja, ¿sabes? Como... ¿Me entiendes, Carlos? Ahí está, muy bien, muy bien, Carlos Muy bien, Carlos Muy bien, Carlos Perfecto, Carlos Tenemos el bonus ahora dentro de nada Vamos a pasarnos por allí Podemos cortar la hierba Recordemos, Carlos Recordad que es que gira Bien Un saltito ¡Pum! Tengo la caja Y tenemos bonus ¡Vamos allá! Lo tengo medio dominado esto, gente Creo que ya podemos Es que aún hay segunda fase de triceratops La segunda fase de triceratops Pues no me la sé Entonces Recoger manzanas es mucho más importante de lo que pensaba Porque los niveles son largos de cojones Y tienen partes muy difíciles Y a veces tienen la parte más difícil al principio Lo cual hace como... Más jodido aún No, no, no Vale, pilla la vida Vale, bien, 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 bien Así se hace, Carlos Mola lo de deslizarse No sé si lo puedo hacer desde aquí también O que... Efectivamente puedo hacerlo Pero luego... Luego tienes que comerte esta animación súper lenta De... De Carlos Raptant No sé por qué es tan lenta Vale, era la necesidad de hacerla así de lenta Súbete bien, eh No te... Se pasa el salto y ese puto muere Vale, tenemos... ¡Uooo! ¡Cinco vidas! ¡Dios! Aún más, aún más Puede ser más 79 Tenemos 79 cosas estas Vale, me salvo el otro Me salvo el otro Habría... Habría palmado ahí No me acuerdo que hacía eso Uh, desbloquea Como estos bloques Creo que... Efectivamente Es literalmente un cubo del Mario, creo Con función igual aquí Venga, más manzanas, más vidas extra Seis vidas extra Vamos... Vamos finos, ¿no? Con seis vidas extra Sí, bueno Finos en plan mío, no en plan wey Checkpoint ahí Es que literalmente no me acuerdo de nada de esto Nadie dice piscinito Quizá voy con demasiada prisa, en plan el triceratops ni siquiera va tan rápido Quizá podría tomarme un descanso Efectivamente Puedo... Puedo como... Calmarme un momento Y pararme a pensar No, no, no No puedo ¿Qué co... ¿Cómo se hace eso? Esto es demencial Vale... Vale... Chill y salto No es necesario Solo tengo que pillarle el timing Pero eso es mejor que puto morir Por aquí Putos nitros Me matan Vale, los nitros me matan, tío Siempre pensé que era algo bueno En plan, conocía de la existencia del nitro de Crash Pero pensé que era algo bueno Increíble que haya llegado aquí con 5 vidas Y vaya a morir igual Totalmente lamentable Puedo hacerlo sin parar Tampoco hace falta Parar ahí Una vida Me había olvidado de esto Bien, bien Fino, Carlos Te relajas tanto, Carlos ¡Noooo! ¡Los nitros de mierda! Tengo que meterlo todo otra vez De verdad Intento 8100 Estamos aquí de nuevo En la parte 1 En el nivel 4 No sé que moría Eh, vuelve Valipito Creo que le tengo el timing a las cajas O sea, a las piscinas del agua Sí, sí, sí Muy bien Ya está Vale, es fácil esta primera parte Podemos llegar aquí bien Con bastantes vidas Con bastantes vidas Y dice datos que tonto que no baja Puntiño de control Señor gracioso Ténete que no hay que tocar Gracias No sé cuántas vidas tengo Ahora mismo Creo que hay como dos O así Pero No sé qué tan lejos puedo llegar Con dos vidas ¡Eeeh! Ya está En peligro Los cabrones Terranos ¿Qué pasa? Checkpoint Sanquinos 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 Nitro de mierda Quizá cuando llegue a la parte del nitro El triceratops se muera también Porque, ¿sabes? Los nitros son como Una cosa Que te mata Tío, siempre pensé que iba a ser como la estrella de Mario No me puedo creer que no sea como la estrella de Mario O sea, un bloque que te mata ¿Por qué hay tantos bloques que te matan en este juego? ¿Por qué no hay bloques buenos que te dan cosas? ¿Por qué no hay power-ups o vidas? ¿Sabes? Me faltan cosas para no ser un mierda Ahí estamos Pilla la vida extra No tenía ni dos, tenía una Jodido con dos menos Vale, tenemos 100 Eso hace una vida extra Más las que teníamos ya Más la vida extra que pillé Vale, cuatro vidas extra Ah, vale, vale No tenía cero, tenía tres Ahora tengo cinco Vale, estamos bien Estamos con cinco vidas extra Ningún problema, creo yo, a tu casa Tenemos aún el Tenemos aún el Notas de la máscara Y Estamos aquí En zona de De bonos, casi Como ¡Prepárate! Que viene lo jodido Pilla Pilla todas las manzanas que puedas Hijo mío Ya me falta Vale, ahí estamos Seis vidas Si no consigo esto en seis vidas Va a ser absolutamente lamentable Y hay un tronco Ahora hay una piscina Bien Ahora dentro de nada Hay otra bajada Y otra piscina No, no, no ¡Wow! Lo hice a tiempo Vale ¡Qué nitro! ¡Oh! Si saltas sobre ellos No palmas Ah, bueno, sí palmas Me salvó el otro En fin Evitar los nitros A todas las cosas Terminó el lavador Cuatro vidas ¡Pero cabrón! Vale Vale No muere con los nitros Mis esperanzas hechas añico de nuevo De verdad A ese lo tengo dominado A mí me sigo quedando atascado con un imbécil Y ahí sigo muriendo No, pues parece que de nuevo no vamos a conseguirlo Cosa mía Hay que ir como todo el rato en este carril de la derecha No le quiero Según se me hagan Vale Vale No De verdad, eh A ver si ponemos mejor los putos pies, eh, Carlos Último intento Al ser el último me pongo nervioso ¿Ves? ¿Ves? Ni siquiera tuve la oportunidad de saltar Ha sido absolutamente lamentable de nuevo Nos quedan diez minutos Podemos alargar el capítulo Podemos grabar otro para la semana que viene Para no perder la memoria muscular, ¿sabes? La idea es como mucho O sea, como poco Pasarme un nivel cada semana No Sería lo Sería la cosa Ahora tengo que acordarme de nuevo de cómo iba esto Como que me he olvidado por completo Porque he jugado otra parte del nivel que está Como muy parecido a esto Ya está Ahora es el zig zag de los pajaritos Y los de descanso Vale, estamos seguros Ahora a pillar manzanas Pillar manzanas, dije Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo andas? ¿Qué cojones encierra estos triceratops para que me persigan? Ni que sea Cago Muerto ¿De qué? ¿Saltas o qué? Manzanillas No de las de beber Si no Manzanas pequeñas Son bastante grandes Si te paras a pensarlo Cuidado ¡Casa! Ahí hay otro ¡A tu casa! Bien Checkpoint No, mierda No tenía que hacer eso Perdí las manzanas de arriba y las de abajo Pero bueno, así tenemos bastante manzanas Vale, no hay ningún problema Empezamos perfectamente Podemos con esto Vamos al bonus No puedo no ir al bonus Tengo que ir al bonus Pierdo tiempo pero gano vidas Entonces no tengo que repetir toda esta mierda de nuevo Al final creo que tardo más en hacerme el bonus Que en repetir la primera zona Pero bueno Es que me puedo caer de aquí Espérate No sabía que me podía mover Espérate No destruya cajas de un supertato Vale Bien Bien girado Carlos Bien girado Muy bien girado Carlos Coge la vida Carlos Coge la manzana Carlos Está hechísimo Realmente hechísimo El pibe que tenía que concentrarse un montón En el putísimo bonus Tenemos cuatro vidas solo Y 75 manzanas Lo cual nos da igual una oportunidad De conseguir una quinta vida Seguirá Si no Vale me salvo el otro Habría muerto Gracias señor Que me salvo el culo Si si habría Como un puto muerto Esa manzana volando Otra vida extra Cinco vidas Vale vamos Vamos con cinco vidas Nada mal De nuevo cinco vidas Para esta zona Hay que recordar todo Era como hierba Hierba No Hierba Pajarito Hierba con tronco Bien Bien Giramos para la derecha Me ralla el hecho de que no esté No esté justo al lado Justo al lado del final de la rampa Sino que tengas que esperar como un poquito Eso me ralla un huevo Aún no nos hemos pasado esta zona Literalmente espero que esté al final del nivel Después de eso No llego No llego Tres vidas Aún estamos Aún estamos No se puede No 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 Eh ¿Qué cojones pasó ahí? No sé por qué no ha muerto Está rota esa piscina Ya está Ya está Bien Me he saltado como un par de cajas por ahí Que no sé qué Había una caja con una exclamación Una caja verde No sé para qué es Me da igual Damn Lo conseguimos Hay diamantes ¿Qué coño son esos diamantes? Ya que ya estaría La semana que viene Terminamos el mundo 1 Let's fucking go 2% No cargar partida No 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 Porcentaje 4% Damn Esto me hace pensar Que el juego Tiene 100 niveles Porque estoy en el nivel 4 Y es un 4% He guardado automático Así que tampoco pasa nada Damn Eso ha sido joder No sé si he llegado Siquiera No Me he quedado en 25 minutos No voy a intentar el siguiente O sí Vamos ¿Qué cojones? Vamos a intentar Claro Me lo pasé ahí Como va Ya está A la mierda ¿Qué cojones? Vamos a intentar el siguiente Nos quedan 5 minutos Fue como Va Me largo Ya está No quiero jugar más a esto Me voy Realmente pensé que iba a tardar Pensé que iba a haber como otra sección aún Incluso una tercera persecución de Triceratops Pero eso sería Sería demencial Y sería un putísimo abuso La intro de estos juegos Larguísima Activision presenta Para que no Para que no te Que no te pienses en cerrarlo ya Para que te pienses Si quieres cerrarlo o no Porque si lo cierras Y lo vuelves a abrir Se tarda como Un minuto y medio En abrir Y encima tiene este tío Con su Voz chunga Hablando de fondo Es Crash Bandicoot Este probablemente es compañero de Eric No, no Aunque podría ser su abuelo también Sale Crash en 3D Está bien guapo esta intro Pero Mira si me la puedo saltar Estoy tonto Jodan Crash 1 Se supone que es un tope difícil Vamos a jugar Crash Bandicoot Warp 3 O 3 Warp No sé Que al final Entre que abro el juego Se me terminan los 5 minutos de vídeo Quiero ver que hay Que hay ahora En este nivel Que tenemos Como final de mundo El castillo de Bowser Making Waves Que es esto Tenemos minita Vale Que nos espera aquí Ni siquiera estás obligado a avanzar Puedes quedarte aquí Vámonos Un nivel divertido No puede ser Que es esto Crash Bandicoot Teniendo un nivel divertido No, no Puedo como saltar No puedo No puedo saltar Es bastante malo de controlar La verdad Un poquito aire Vale Puedes morir en este nivel Estaba empezando a dudarlo Es como divertido Y tal Que cojones Que raro Es un nivel divertido Como Extraño Como cuando Como cuando escuchas El top 50 de Spotify Y sale una canción buena Sala madre Vale Ahí mamopito siempre Vale Esto no es muy difícil A no ser que sea como Súper largo Y se ponga Hiper complicado luego Yo creo que podemos pasarnos Podemos terminar hoy El mundo 1 Es god Tipo Puedes ir muy rápido Pero no hay un autoavance O sea Muy divertido Vale Aquí Podemos hacer puro No gira la cámara Podemos hacer puro Siempre mamopito en el mismo sitio Soy un poco tonto La verdad Me hago último intento Esa parte de los cañones No sé si es pararte a pensar O simplemente hacerlo rápido Es como Mario Kart Si fuera un buen juego Vale Estamos en la zona Vamos Ahí La madre está ahí Marinero Se pone ¿Dónde hay que ir? Por ahí Vamos bien Hay bombas Hay islitas Pero Todo está bien Porque vamos a hacer esto Chao Buenísimo Si me choco Si me choco con una isla Me muero ¿Vale? Uh Qué cojones Vale Vale Cuidado Dejate Dejate De turbos Tranquilillo Calmao La velocidad Es nuestro peor enemigo En este nivel Real Y las bombas No hay nada peor Que la velocidad Y las bombas Que no hay nada peor enemigos A la madre Es como conducir una moto Por la habitación de tu casa Si la habitación de tu casa estuviera llena de bombas Vale Un poquillo de velocidad, ¿no? Nunca viene mal Cierto Uf Me hace como una mierda Ya está ¿En serio? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Literalmente, ¿qué cojones es esta curva de dificultad? Me han puesto los dos niveles más difíciles Que he jugado en mi puta vida seguidos Y luego me han puesto esto ¿Qué es eso? ¿Un jefe? ¿Tenemos un jefe, gente? Lo descubriremos En el próximo episodio Buena mierda ese nivel, gente espectacular Asombroso, increíble, mágico Fantástico Pues nada No esperaba pasarme dos niveles En este capítulo, la verdad Ha sido increíble Espero que os haya gustado este capítulo Nos vemos mañana a las 10 Rayo las... Bueno, mañana a las 9, de hecho Rayo láser piu piu Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!